de entrega de Shabbat. Vamos a orar todos juntos, levanten sus manitas, aleluya, y hagamos una oración. Bendito eres, Yahweh, Sebaot, Rey del Universo, porque nos concedes estar, Padre Eterno, en este momento, en este lugar, exaltándote, Padre Yahweh. Toda rabat te damos, Padre Yahshua Hamashir, por el gozo, por la palabra que nos has compartido, Padre, a través de tus siervos, y te pedimos, Padre Yahweh, que tomes el control de este servicio, de este sidur. Te pedimos, bendito Yahshua Hamashir, como Kehila, que sigas, Padre, fortaleciendo a nuestro amado Rohe, Dr. Javier Palacio Celorio, en su salud, a él, a los suyos, a su familia, Padre, que son su ayuda idónea, bendito Yahweh. Y te pedimos, Padre Eterno, que todo lo que hemos aprendido, lo llevemos por obra. Padre Yahweh, sabemos que nos escuchas no porque seamos buenos, sino porque tú eres bueno, y tu gran compasión es eterna. Toda rabat, bendito Adón, Yahshua Hamashir, Amen, Be Amen, Aleluya, Aleluya. Toda rabat, Yahshua Hamashir, bendito es Él, Aleluya. A continuación, abran su Biblia, vamos a dar lectura a un Salmo, vamos a leer el Salmo 108. Ténganlo ahí, ya listos todos, Amen, Salmo 108. Y antes, vamos a decir todos juntos, el Eshmael Israel, escucha Israel, Aleluya. Digamos todos el Eshmael Israel, todos juntos, Amen. Eshmael Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echar. Bejaptá Yahweh Eloheincha, bejole babeja, ujornachihá, ujorniudejá. Bendito eres Yahshua Hamashir, Amen, Be Amen. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es, Yahweh uno es, Yahweh uno es, Aleluya, Aleluya. Aleluya, gozate Israel, adoramos al gran rey, Yahshua, Yahweh uno es, Aleluya. Con ese gozo, vamos a dar lectura al Salmo correspondiente, Salmo 108, Aleluya. Lo vamos a leer todos juntos, los espero, un momentito, Amen. Dice así, Salmo 108, dice así, todos juntos. Mi corazón está dispuesto, oh Elohim, cantaré y entonaré salmos, este es mi esplendor. Despiértate, Salterio y Arpa, despertaré al alba, te exaltaré, oh Yahweh, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu compasión y hasta los cielos tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Elohim, y sobre toda la tierra se han altecido tu esplendor. Para que sean librados tus amados, salva con tu diestra y respóndeme. El Elohim ha dicho en su Mishkan, yo me alegraré, repartiré a Siquem y meditaré el valle de Sucot. Mío es Galad, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza, Judá es mi legislador. Moab, la vasija para lavarme, sobre Dom, echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará a este Dom? ¿No serás tú, oh Elohim, que nos habías desechado y no salías, oh Elohim, con nuestros ejércitos? Danos ayuda contra el adversario, porque Vana es la ayuda del hombre. En Elohim haremos proezas y él hoyará a nuestros enemigos. Aleluya. Bendito es Yahshua Hamashiach. Amados hermanos, guarden su Biblia, guarden su Taná. Y bueno, en esta ocasión, bendito Yahshua, me ha permitido compartir con ustedes una administración, un tema. Y vamos a hacer una oración para empezar esta administración. Hagamos una oración todos juntos. Padre eterno Yahweh, todo Rabá, por este momento tan hermoso, te podré aprender de tu palabra, bendito Yahweh. Que seas tú quien ministre, toma mis labios, bendito Yahshua Hamashiach. Padre eterno Yahshua Hamashiach, bendito eres, Elohim, Rey del Universo, que nos das tu Torah, tu instrucción de verdad. Bendito eres, Yahshua, omen, ve omen. Bueno, amados ajín, los invito a que tomen asiento, por favor. Me presento, mi nombre es José Antonio Ramírez Rodríguez, anciano de esta congregación Goz y Paz, aquí en Tehuacán, Puebla, México. Y bueno, en este momento, hermanos, el tema que les voy a compartir se titula Ojos Espirituales. Aleluya, ojos espirituales. Y bueno, vamos a hacer, pues, realmente un ejercicio. Aleluya, tú en este momento puedes ver tu Biblia. Aleluya, ves tu Biblia, puedes ver tu hogar, puedes ver tu hogar alrededor. O tal vez estás viendo tu pantalla y ves a un servidor, me estás viendo a mí. Y bueno, esto es en lo físico, hermanos. Entonces, ¿cuánto más en lo espiritual que has puesto tu mirada en Yahshua? Aleluya. Has puesto tu mirada en guardar los mandamientos, en guardar la Torah, en santificar tu vida. Eso es también poner los ojos en lo espiritual. Y eso te lleva a la santidad, te lleva a un crecimiento espiritual, a una comunión con el Eterno. Me gustaría, amados ajín, que ustedes anoten la palabra maravillas. 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 La palabra maravillas es una palabra que nos indica el poder del Adón, Yahshua, Hamashiach, su nombre. Y también es un prodigio, un milagro o señal. Aleluya. Y ahí, ahí mismo en el Salmo, leímos hace rato el Salmo 108. Vamos adelantito al Salmo 119, que lo hemos leído cada Shabbat con nuestro amado Rubén Luis Cervantes. Este es un Salmo que cada Shabbat lo estamos leyendo. Y tenemos que realmente sentir la lectura. Salmo 119, verso 18. Vamos todos para allá. Yo aquí ya lo tengo listo, los espero. En este Salmo, hermanos, realmente, en el Salmo, dice, habla de las grandezas, de las maravillas de la Torá. Es un Salmo muy especial, que habla de la Torá. Aleluya. Vamos a leer el verso 18. ¿Ya lo tienen? Aleluya. Dice así. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu Torá. Aleluya. Abre mis ojos para ver las maravillas de tu Torá. Ahora, debemos poner los ojos en lo espiritual, nosotros como hijos, hijas de Yahweh, y despojarnos de todo pecado. Despojarnos de esas cargas, sí, del pecado, y no tener más culpa sobre lo que hayamos cometido, porque para eso vino Yahshua. Su sacrificio único y perfecto nos ha redimido, nos ha limpiado y ha pagado todo lo malo que hemos hecho. Y nos abre los ojos para ver lo espiritual y crecer en él. Tener entusiasmo, empezar a ofrecerle oraciones en santidad, con amor, con clamor, con sinceridad. Ahí mismo en el Salmo 119, hermanos, ahí mismo en el verso 18, dice, Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Podemos decir, soy un extranjero en esta tierra, no encubras tus mandamientos de mí. Permíteme verlos, aleluya, una vez más. Soy un extranjero en esta tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Oh Elohim, permíteme verlos, para así llegar a ti. Aleluya. Debemos de tomar en cuenta, hermanos, que la Biblia llevarlo a... Persona creyente que se humilla en su totalidad, ya no vive, no debe de vivir en miedo, y comienza a ver el valor de los mandamientos, y empieza a amar a Yahshua. Ver con los ojos espirituales, y ahí mismo, hermanos, en el Salmo 119, vamos a leer el verso 71, está adelantito, Salmo 119, verso 71, dice así, dice, Bueno mes, haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Poner los ojos en la Torah de Yahweh es despojarse del pecado. El ojo del ser humano, del hombre, de la mujer, es un ojo, es un perdón, es un órgano muy hermoso. Es un órgano físicamente hermoso, y también es muy hermoso en su función. Realmente, las personas que se dedican al estudio de los ojitos, pues se pueden maravillar de lo grandioso que es la creación del Eterno. Ayin, ojo, en hebreo. Yahweh le creó los ojos al hombre, perfectos para ver físicamente, y también para ver espiritualmente. Y solamente para ver espiritualmente, se necesita del sacrificio de Yahshua Hamashia, recibir el bendito Espíritu Santo, Ruach HaKodes, a través del Terilá, y de esa manera se abren los ojos. Amén. Para ver lo espiritual. El Eterno también creó los animalitos. En este caso, quiero poner el ejemplo de las águilas. Las águilas vuelan por los cielos. Los ojitos de las águilas realmente es mejor en la visión, hasta ocho veces más que la de un humano. El Eterno le concedió los ojos a ese animalito porque las águilas realmente tienen una función especial en el planeta. Nosotros podemos ver o estudiar que las águilas pueden llegar a pesar 4.5 kilogramos aproximadamente y sus ojos son aproximadamente del mismo tamaño que el de un humano. Y con esos ojitos del águila, un águila puede ver a un conejo hasta 3 kilómetros de distancia aproximadamente. Es algo tan asombroso, tan hermoso. Y las águilas en pleno vuelo, hermanos, esas águilas pueden ajustar los glóbulos oculares para mantener un enfoque nítido, una percepción precisa para poder hacer su función, tomar sus presas. La naturaleza de Yahweh es perfecta, es sabia. Las águilas usan sus ojos para su propósito principal y en el ser humano no es así. El hombre desecha lo espiritual y no quieren usarlos para el propósito principal que es escudriñar las escrituras, es ver lo espiritual. Vamos por favor al Nuevo Testamento, al Brijadasha, a Juan. En Juan, en Juan capítulo 5, en el verso 39, vamos para allá todos, dice así. Dice, Juan capítulo 5, verso 39, dice, Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de lojín en vosotros. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís, y si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, recibir gloria a los unos de los otros, y no buscaréis la gloria que viene del único el ojín? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre, hay quien nos acusa. Los cinco libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, Si conocen como Pentateu, o la ley mosaica, mal conocida así, lo correcto es Torah, la instrucción del ojín de Dios para su pueblo, los cinco libros de Moisés. Si nosotros somos capaces de ver, hermanos, si nosotros somos capaces de ver en la naturaleza del hombre, y ver las grandezas, las maravillas del ojín, ¿cuánto más con el bautizo del bendito Espíritu Santo de Roachacodes? Si nosotros tenemos el bautizo, podemos ver las grandezas, las maravillas, los milagros, los prodigios, señales que están ocultas aquí en la Biblia, y de esa manera nosotros no seremos engañados, porque si recibimos el Roachacodes, seremos libres, aleluya, seremos libres, aleluya, por el sacrificio de Yahshua a Hamashiach, y si estamos unidos a Yahshua, no seremos engañados. Antes éramos necios, no veíamos lo espiritual, realmente el ego es el que ciega, es algo de lo que ciega, el orgullo, de no reconocer que se vive en pecado. La gente dice, ¿y de qué me he de arrepentir? En la carta de Juan y primera de Juan 3, 4, dice, ¿qué es el pecado? El pecado es la infracción a la Torah, a los mandamientos. El ego nace por negar al Todopoderoso, el no reconocer al Creador. Y bueno, yo también quisiera yo compartirles algo personal. Yo hace ya varios años, cuando era yo un niño, no sé, tenía yo 10 años aproximadamente, ahí en la casa de ustedes había un águila que habían rescatado, un aguilillo, estaba pequeño el aguilillo. Lo habían encontrado y el aguilillo estaba muy lastimado, y de hecho estaba en una jaula, y yo como niño tenía inquietud de ir a ver al águila bebé, así le decía yo. Entonces yo cuando fui a ver el aguilillo, perdón, el aguilillo era muy agresivo, no permitía que nadie se le acercara, y incluso hasta cuando así daba su sonido, se estremecía uno de la fuerza que tenía. Y cuando le daban de comer a las personas con algo así especial, el animal arrebataba las cosas y yo decía, imagínense si te toma la mano, te iba a desgarrar. Entonces con el paso de las semanas, ya con las semanas, yo empecé a notar que el aguilillo, en sus ojos se pusieron a poner grises, como una forma gris. Yo de niño noté eso, y empezamos a darnos cuenta que el aguilillo ya no veía, ya no veía, no desconozco realmente qué fue lo que pasó, realmente no sabemos, pero yo realmente les comparto esta experiencia personal, porque yo les decía a mi madre, mamá, es que el aguilillo necesita ver las montañas, necesita ver los árboles. Yo era yo niño y tenía ese pensamiento de niño, y realmente pues sabemos que el animalito necesitaba, sí, realmente estar en su hábitat, porque realmente no supimos cuál fue la causa exacta, pero realmente el aguilillo, sus ojitos, su propósito principal no se cumplió. No se cumplió. ¿Y qué pasó? Yo me atrevo a pensar así, pues se atrofiaron sus ojitos del animalito, tal vez tenía alguna enfermedad, pero yo lo tomo para lo espiritual, porque realmente el animalito no era estar en una jaula tan pequeño y sufriendo, y bueno, nosotros como seres humanos, tenemos también que tener en cuenta y tomar esta lección, porque el hombre, su función, sus ojos, sus manos, sus oídos, los pies, el cuerpo entero, es para servir a Yahweh, es para adorar a Yahweh, es para amar a Yahweh, cuando el hombre no cumple esa función. Y usted y yo, amigo, amiga, que estamos aquí escuchando las palabras de Yahshua, que nos ha ministrado nuestro amado Rue, los Rueín, nuestro amado Rue Luis Cervantes, que nos ha ministrado en las Parashot, hemos nacido para adorar a Yahweh, y lo hacemos ahora. ¡Aleluya! ¡Bendito es Él! ¡Gózate! ¡Gózate! ¡Yashua Hamasíach vive! ¡Yashua Hamasíach vive! ¡Yashua Hamasíach vive! ¡Jalelú! 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 ¡Ya! ¡Aleluya! 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 ¡No te canses de exaltarle al gran Rey, el que nos ha creado y nos ha dado la salvación! ¡Aleluya! Vamos una vez más al Salmo 119, hermanos, por favor, vamos todos para allá. El Salmo 119, en el verso 33, Salmo 119, todos, todos, vamos para allá, aleluya, toma tu Biblia, aleluya, Salmo 119, en el verso, verso 33, bendito es Yahweh, dice así, ¿que lo tiene? Dice así, enséñame, lo vuelvo a repetir, enséñame, oh Yahweh, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. El 34, dame entendimiento, una vez más, dame entendimiento y guardaré tu Torah y la cumpliré de todo corazón. El 35, guíame, una vez más, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad, y cada Shabbat leemos este Salmo. El 37, aparta mis ojos, una vez más, aparta mis ojos para que no vean la vanidad, avívame en tu camino, anímame en tu camino. Bueno, aquí, hermanos, yo dije, enséñame, o enseñar, es transmitir el conocimiento y habilidades, y en este caso, transmitir las maravillas y grandezas de Elohim. Las personas, se les ha ministrado, se les comparte que deben entrar a los pactos, que guarden el día de reposo, que es Shabbat, séptimo día, que entren al pacto del abrir milá, la circuncisión. La santidad es apartarse del pecado, de las malas doctrinas, y comenzar a ver la Biblia con ojos hebreos, ojos israelitas. Y de esa manera, el Eterno nos enseña, nos da entendimiento, nos guía y nos abre los ojos. Entendimiento es, si gustas anotarlo, es razonar, es pensar con buen juicio, es caminar con responsabilidad. Aleluya. Guíame, o un guía. Un guía es la persona que dirige a otro, y asimismo se toma como una persona que guía a un extranjero, a un fuerastero, por un camino seguro. Abre mis ojos. Es ver la verdad, es entender la verdad, es comprender la Escritura, y ser conscientes, o ser consciente, de algo importante. Aleluya. Si lo anotaste, muchos ahora tienen su mirada en sus vanidades, como lo dice aquí, en el verso 37, aparta mis ojos para que no vean la vanidad. Muchos tienen su mirada en las propiedades, en los trabajos, en las cosas vanas. Y aquí nosotros vamos a pedirle al Eterno, abre mis ojos, enséñame, guíame, dame entendimiento. Vamos a pedírselo hoy. Aleluya. Aquí, hermanos, dice, en el verso 18, una vez más, atrás, dice más atrás y todo, dice, Salmo 119, verso 18, lo leímos al inicio. Abre mis ojos y miraré las grandezas, las maravillas de tu Torah. Podemos decir, no encubras de mí tus mandamientos, los necesito, los necesito para llegar a ti. Aleluya. Y así es. La Torah es una guía para los salvos. Somos salvos por Yahshua, su sacrificio único y perfecto, y Él nos ha dado su instrucción. Y porque Él es mi Señor, me sujeto a su señorío, y yo debo de obedecer sus palabras. Aquí están. Aquí están sus mandamientos. El Señor conoce el corazón de los santos, de las santas, y los equipa con dones y talentos. Él conoce. Ahora, un ejercicio más. Si tú cierras tus ojos y no ves físicamente tu Biblia, entonces, lógico, obvio, no vas a ver las letras. Si abres tus ojos, podrás ver. Puedes ver la lectura, puedes ver tal vez el verso que está en tu mirada. Entonces, si ahora ves, tienes que pedir el Eterno la sabiduría. Pídesela. Dice Yahshua que hay que ir a la sabiduría, que la pida. Y si tú pides la sabiduría, te la concede, y la sabiduría es el saber cómo hacer las cosas. Aleluya. Eso ya se nos ministró por nuestro amado Rue Javier Palacio Celorio. Sabiduría también es el cómo saber las cosas. Y también, el principio de la sabiduría es el temor a Elohim. Es el principio de la sabiduría. El ser sabio. El guardar sus mandamientos. ¿Cómo empiezo a obedecer? Tal vez preguntarás, amigo o amiga que estás conectado. Bueno, en la página de internet, en Shalom 132, hay un tema que se titula Pasos para ser un discípulo. Un Talmid de Yahshua Hamashiach. Y también hay un tema que se titula Buenas Noticias para... Así se titula en forma de pregunta. Y realmente, en estos temas, son temas básicos para empezar a caminar en la fe. Para que puedas empezar a conocer más de la Torah, y puedas tener realmente, pues, experiencias más cercanas con el Eterno a través del bendito Ruajá Kodish. Les comentaba yo hace rato de la experiencia del aguilillo. Bueno, realmente, se los comparto, hermanos y hermanas, porque yo así lo viví de niño. Y se los quise compartir. Y bueno, realmente, pues, el hombre no toma su naturaleza. Su naturaleza, la naturaleza divina. De buscar, de verlo espiritual, de maravillarse en las grandezas que ya, bueno, se ha regalado. No es así. El hombre se ha olvidado. Se ha alejado. ¿Y qué ha pasado? ¿Sí? Como el ejemplo que les puse del aguilillo, tal vez es algo burdo. Pero realmente yo lo pongo así. Al aguilillo se le atrofieron sus ojos, porque realmente yo pensé así. No está haciendo lo que el Eterno le ha dado, estar en su hábitat. Estar realmente volando sobre las montañas, como las águilas que son libres. El hombre se entrega también al pecado, al mundo. No ve lo espiritual, no busca lo espiritual. Entonces, los ojos del ser humano también se atrofian. ¿Y qué pasa? Viene un velo. Y ya no pueden verlo. Ya no pueden diserrer entre lo bueno y lo malo. Y se entregan a sus pasiones carnales, a sus pasiones X o Y. ¿Y qué pasa? Lamentablemente llegan a una vida, a una muerte eterna. A una vida desagradable delante de Yahweh. Y si la gente no pide esto, que le abra los ojos, que le dé el entendimiento. Que el Eterno les muestre la guía que es la Torah. Si no lo piden, el Eterno les entrega una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando lleno de injusticias, abominaciones, etc. Eso está en la carta de los romanos. Entonces, hermanos, el ojo que Yahweh creó al hombre, es perfecto en su función física. ¿Por qué distorsionarlo viendo el pecado? ¿Por qué distorsionarlo? Ahora, vamos ahí mismo en el Salmo 94. Vamos todos para allá. Salmo 94. El Eterno habla aquí en este Salmo, a través de Ruajacodes, Salmo 94, en el verso 8. Búscalo todos, amados ají. Salmo 94, verso 8. Dice así. ¿Ya lo tiene? Yo ya lo tengo. Salmo 94, verso 8. Dice. Yahweh conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. El 12. Muy dichoso el hombre a quien tú, Yahweh, corriges y en tu ley, en tu Torah, lo instruyes. Aleluya. Todo esto, hermanos, que acabamos de leer, es también, pues, son palabras de Yahshua Hamashia a través de Ruajacodes. Entonces, aquí todo esto es señal del poder de su creación. Porque aquí Yahshua Hamashia testifica que él es el creador del ojo. Él es. Y así mismo también, él ve si su pueblo es fiel o si el pueblo es infiel. Aquí también Yahweh testifica que él protege al justo, el que aparta sus ojos, su mirada de las cosas carnales. Aleluya. Nosotros debemos transmitir la Torah y dar a conocer su nombre. Dando testimonio. Porque nosotros, nuestra función es dar a conocer la palabra. Pero el que toca el corazón, ¿sí? El que castiga a las naciones, dice el verso 10. Él reprende. ¿Para qué? Para que el pueblo se arrepienta. Solamente él lo puede hacer. Nosotros no podemos hacer que un corazón cambie. No, solamente Yahshua. Nuestra obligación es dar a conocer el poder de Yahshua. El conocimiento de Yahshua al mundo que está en tinieblas. Y el Eterno es quien hace la obra. Aleluya. Bien, dice en Lucas 17, dice en el verso 10, dice, Así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os he ordenado, decir, siervos inútiles somos. Pues lo que debíamos hacer, hicimos. Porque el resto lo hace Yahshua. Él es el que convierte a las almas. Él es el que agrega a las almas. ¿Sí? Aleluya. Una persona que no está en sujeción no es hijo, es criatura. El hijo obedece al Padre. Como dije hace un momento, Él es el Padre. Él es mi Señor. Me sujeto a su señorío. Porque Él es mi Abba. Es mi Padre. El Padre ya dio su instrucción. ¿Qué debemos hacer? Él quiere que veamos la Biblia con ojos hebreos. Con ojos hebreos. Hebreo es un israelita. Con ojos israelitas. Entender la Biblia realmente como Él quiere. ¿Ve? La salvación es el tema más importante de la Biblia. Ya se nos ha ministrado esto. En toda la Biblia, el tema más importante es la salvación. Y en toda la Biblia nos menciona al sacrificio de Yahshua. Porque solamente en Yahshua hay salvación. Porque todo el tiempo la Biblia habla de maravillas, grandezas, milagros, proezas. Que muchos no creen porque quieren verlas con sus propios físicos. Y realmente si tú te entregas de todo corazón, lo verás en lo espiritual. ¿Ve? Aleluya. Yo sí lo creo. La Biblia hace el llamado a los gentiles. A los gentiles. Tú que eres gentil. La Biblia te hace el llamado a que salgas de todo lo pagano. Hace un llamado a los gentiles a que pasen a ser pueblo de Israel. A que pasen a ser pueblo de Israel. Y muchos gentiles, como decimos aquí en México, hay un dicho que dicen, se hacen de la vista gorda. No quieren ver. ¿Por qué? Porque se les hace gravoso. Se les hace pesada las palabras de Yahshua Hamashí. Tenemos que apartar nuestros ojos nosotros que estamos en los pactos y no ver lo que es agradable a la carne. En la televisión ya pasan cantidad de cosas que son vanidad, cosas que agradan a la carne. En el celular ni se diga. Te aparecen muchas cosas. Pero no estoy diciendo que esté mal. Nosotros podemos usar, está mal, perdón, aclaro, ver televisión para cosas serias, un noticiero serio. O usar el celular para compartir la Torah. Por eso lo hacemos aquí, ocupamos los medios de comunicación, para que la Torah sea expandida. Pero realmente tenemos que frenar que nuestros ojos no vean lo que realmente ofrece el mundo, la vanidad. Y tú sabes que ahorita en las redes sociales es lo que más está. Nosotros decimos, no, no me interesa. Yo voy a compartir la Torah de Yahshua Hamashí. Porque Yahweh hará la obra. Dice que todo lo que hagamos, sí, no será en vano. Siempre habrá fruto. Lo dice nuestro Adón, Yahshua Hamashí. Nuestra confianza está en el Elohim. Pase lo que pase, tenemos que entregarnos a Él de todo corazón. Porque Él nos va a inspirar siempre esa confianza. Y realmente nosotros no podemos caer en miedo, realmente en un terror por todo lo que estamos viendo. No, al contrario. Porque nosotros estamos en Yahshua Hamashí. Y la fortaleza es que debemos de caminar en la fe. Pase lo que pase, el Eterno dice que nos guardará, nos llevará con Él. Y dice Él mismo que no nos afanemos con el día de mañana. Este día trae su propio afán, sus propias cosas. Tenemos que enfocarnos al día de hoy. Mañana será otro día. Incluso al otro día que ya estemos, si Yahweh le place a darnos vida, Él nos va a decir qué hacer. Porque Él es el guía. Aquí lo leímos en el Salmo 119. Guíame. Y cada chaval lo leímos. Guíame en la cena de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Mi voluntad es servirte. Mi voluntad es adorarte. Mi voluntad es amarte. Exaltarte. ¿Acaso Él no responderá a sus hijos? Claro que sí. Él responde a sus hijos. Hace un momento, hermanos, también les comenté en el Salmo, que la inspiración divina, perdón, porque en la palabra de Yahweh se encuentra consuelo, se encuentra sabiduría y se encuentra la shalom, la paz. Muchas personas quieren la santidad sin ver la Torah. Dicen, yo guardo la santidad, pero no quiero ver la Torah. No. Ahora, ¿se puede eso? ¿Se puede eso? No, no se puede. Porque no se tiene una guía. Y nuestra obligación es guardar la Torah. ¿Sí? Nuestra obligación es hacer buenas obras, pero no nos salvamos por buenas obras. El mundo allá afuera va a los cultos dominicales una hora o tal vez más y dicen, ya cumplí con Dios, yo ya, ya estoy bien. Y se van a distraer. Ese piensa el mundo. Pero realmente el Eterno quiere que a otro nos sujetemos a Él y que nuestra mirada esté siempre viendo sus grandezas, sus maravillas y que siempre tengamos en cuenta sus mandamientos muy presentes. A los varones también el Eterno nos ha dado la orden de que usemos los tzitzit. ¿Sí? Y dice que cada vez que veamos los tzitzit, nos acordemos de sus mandamientos para no prostituirnos en pos de nuestros caminos en el mundo. Entonces, los tzitzit nos hacen un recordatorio. De hecho, el Talit aquí lo tiene, es el tzitzit. Nos hacen un recordatorio de los mandamientos de Yahshua, pero principalmente los mandamientos están escritos en mi corazón. Y en mi corazón está el amor de Yahshua. Y cuando algo se presenta, nosotros volteamos la mirada y nos damos más cavidad. ¿Aleluya? Porque realmente allá afuera tú vas a ver cosas muy desagradables. Lo que hay que hacer solamente es mirar, no consentir el pecado. Eso ya se nos ha administrado en muchos temas. Los puedes encontrar en la página de Shalom132 en YouTube. Recuerda, hermanos, que si nosotros nos guardamos, el Eterno nos va a librar de muchas tentaciones. ¿Qué pasaría si yo veo lo que es agradable a la carne? ¿Qué pasaría? Vendrán tentaciones. Si no apartas tus ojos de las tentaciones, las tentaciones cada día van a ser mayores, más fuertes, más fuertes. Y también en este canal hay un tema que se llama Y fueron abiertos los ojos por nuestro amado Rue, doctor Javier Palacio Celorio. Hasatán, ya su jamás fiera le reprenda, sí, tentó a nuestra madre Eva, haciendo que deseara lo que estaba ante su vista. Y vamos a leerlo. Me gustaría que lo leyéramos todos porque hay nuevecitos. Tal vez ya se has leído esto. Yo también ya lo he leído muchas veces. Lo hemos administrado. Se ha administrado, perdón, mucho en las parashot. Lo hemos leído. Y vamos a leer Génesis capítulo 3 en el verso 4. Génesis capítulo 3 en el verso 4. Dice así. Entonces la serpiente dijo, mujer, no moriréis. ¿Aleluya? Y bueno, ahorita leemos más adelante. ¿Dónde tenemos puestos nuestros ojos en este momento? Nosotros. ¿En lo espiritual o en lo terrenal? ¿Los ojos reflejan las malas intenciones? Claro que sí. Aprendamos a quitar los ojos altivos, los ojos seductores. Eso es muy importante. Dice Joshua que debemos orar, ayunar para no caer en tentación. Joshua dice que oremos y ayunemos para que no haya tentación. No, tentaciones va a haber. Pero mi confianza debe estar en Él. Y yo creo que Joshua, Él me ayudará a librar la tentación. Amén. Aquí también, hermanos, entendemos aquí en Génesis, en el capítulo, ahí mismo, en el verso 7, dice, o vamos a leer adelante, dice, el verso 5, dice, leímos el 4, dice, Sino que sabe el ojín que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como el ojín sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esto está explicado en un tema que se titula Y fueron abiertos los ojos en el canal de YouTube Shalom 132 por nuestro amado Roy, Dr. Javier Palacio Celorio. Entonces nosotros tenemos que atesorar la palabra de Yahweh en nuestro corazón, como dije hace un momento, escrito está, atesorar. Atesorar los mandamientos en tu corazón. La santidad es una palabra bíblica. Una persona que está en santidad ha atesorado la palabra de Yahshua y no quiere volver a pecar más. Porque el ojín le ha abierto los ojos para ver lo espiritual. Ahora debemos de pedir así, hermanos, transformame a tu imagen, oh Yahshua. Cambia mi carácter, cambia mi naturaleza propia. Es decir, yo me entrego a ti. Aleluya. Porque muchas personas dicen, yo así nací, no voy a cambiar. Es un mal pensamiento, es una mala idea, es una mala práctica. Una de las maravillas de Yahshua es que él cambia a la persona. Así tenga el corazón muy duro. Pero una de las maravillas de nuestro Adón, Yahshua, Hamashiach, es que él cambia a la persona. Y aquí ejemplo tenemos. Vamos a salir a la primera, perdón, de Timoteo. Vamos a la primera carta de Timoteo. Vamos para allá todos. En el capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1, en el verso 12. Para que cambiemos la naturaleza de decir, así soy. No, quítémonos ese ego. ¿Sí? Aleluya. O decir, yo no tengo perdón. He sido el peor de todos. Todos hemos sido pecadores. Todos. Elohim, Yahshua nos ha ofrecido la salvación. Te la está ofreciendo a ti. Tienes que tomar esa oportunidad para que tú te arrepientas. Porque nosotros también estuvimos así. Amén. Vamos a leer primera de Timoteo. Ya lo tienen en el verso 12. Dice así. Aquí está hablando Pablo. Ram Shaul dice. Doy gracias al que me fortaleció a Yahshua, Hamashiach, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a compasión porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es Mashiach, Yahshua. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Mashiach, Yahshua vino para el mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por eso, pero por esto fui recibido a compasión. Y para que Yahshua, Hamashiach, mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo, a los que habrían de creer en él, para vida eterna. Aleluya. Este es un siervo, un varón fiel, Pablo. Él realmente nos ha dado sus cartas y en cada carta tiene una esencia especial. Entonces, no decir, yo no tengo perdón. No, quitamos esa idea, esa mentalidad equivocada, esa mentalidad errónea. Entonces, nosotros, como decía hace un momento, todos hemos sido pecadores. Yo también hace años, yo les comparto esto. Estaba yo fuera de la ciudad trabajando. No conocía del Eterno. Y estaba yo en una población X. Y de pronto llegó una niña, una niña pequeñita, como de ocho años tal vez. Y la niña me sonrió y yo estuve ahí parado. Y la niña me dijo, tú eres malo. Y en ese momento sentí como unos calor frío. Y dije, ¿por qué me dice eso la niña? ¿Qué dices, niña? Si tú eres malo. Entonces, a mí realmente me dolió mi espíritu. Porque yo dije, ¿por qué me está diciendo la niña eso? Y no entendí. Ya más adelante, gracias a Yahweh, conocí la congregación Gozo y Paz. Empecé a escuchar videos. Empecé a ver videos, a escuchar ministraciones. Y le pedí perdón al Eterno. Yo no te voy a decir a ti, eres malo, eres mala. No, es una enseñanza para mí. Cada quien tiene una experiencia propia en la vida. Que realmente nos lleva a que busquemos. O realmente cambiemos. Porque realmente me dijo, eres malo. Bueno, ¿quién es malo? El enemigo. Eso dice la palabra. Que él es malo desde el principio. Y no hay ningún atributo en él. Entonces, yo sí, en ese momento dije, ¿qué estoy haciendo en mi vida? ¿Qué necesito? Y sin saber, yo empecé a pedirle a Dios. Así que yo pensé. Dame entendimiento. Quiero ver. Quiero conocer tus palabras. Yo no leía la Biblia. Yo no leía la Biblia. No la leía. Nada. Entonces el Eterno me empezó a mostrar. Abrirme los ojos. Y cuando llegué aquí. En esta congregación en Goz y Paz. Me invitaron. Y estaban estudiando los cinco libros de Moisés. Si no mal recuerdo, llegué cuando estaba nacióndo el libro de Éxodo. Y eso me llevó a entender. Abrirme los ojos. Y nosotros es lo que tenemos que pedir allá. Abre mis ojos. Y miraré las maravillas de tu Torah. Las grandezas de tu palabra. Y las llevaré por obra. Amén. Aleluya. Y en cada Shabbat estamos pidiendo eso. Tal vez te habías dado cuenta. Tal vez no. Pero realmente el Eterno es sabio. Él conoce todo. Él es creador de todo. Cielos y tierra. Y nada a Él se le puede, por decirlo así, escapar. No. Él sabe todo. Aleluya. Ahí se lo que tenemos. Bendito es Él. Aleluya. ¿Exaltamos? Aleluya. 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 Toda rabá, Yahshua, Hamashiach. Bendito es Él. Nadie como Él. Gózate. Gózate. Él es grande. Nuestro Señor Yahshua. Aleluya. Aleluya. Toda rabá, bendito Elohim, Yahweh, Sebao. Si no se hacen las obras que la Biblia nos enseña. Y no se apartan los ojos de lo carnal. Llegan las maldiciones. Llegan las maldiciones. Vamos a segunda de crónicas. Vamos a ver a un rey. Vamos a ver a un rey. ¿Qué un rey? Kadosh. Él reconoció. Él reconoció su falta. Vamos a segunda de crónicas. Segunda de crónicas. Vamos todos para allá. Aleluya. Vamos a buscarlo. Segunda de crónicas en el capítulo 20. El creer, confiar y obedecer es fe. ¿Amén? No pidamos juicios con nuestras malas obras. Cambiemos nuestra forma de vida. Es el tiempo. No te voy a decir como dije hace un momento. Tú eres mala. No, no, no. El Eterno me libre. Yo no soy juez. El juez es Yahshua. Eso fue algo para mí. Y la presencia de Rojacodes es visible en estos tiempos. Su compasión, su amor. Él está hablando en estos días porque él quiere que el mundo proceda al arrepentimiento. Y Pablo dice, Rabshavut dice que el que hace mal no ha visto, no ha conocido el lojín. Obviamente no se refiere a verlo con los ojos físicos, sino con los ojos del corazón. Porque también hay personas que ya hacen lo mal conociendo el lojín y ya son mentes reprobadas. Perdón, Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 9. Dice así. Segunda de Crónicas, capítulo 20, en el verso 9. Dice así. Lo leemos todos juntos. Dice así. Si mal vinieras sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Adelante en el verso 12. Dice así. Perdón, en el verso 12. Dice así. Oh, el ojín nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque a nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Por qué dice así? Porque los ojos se han entregado a lo malo, a la vanidad. Realmente aquí el rey está haciendo un clamor a Yahshua, a Hamashia, y el Eterno les concede la victoria. Así en nosotros. Si nosotros queremos esto, debemos pedirle al Eterno el conocimiento para ver más de sus grandezas. Cuando tú entras a una habitación, eso ya se nos ha ministrado, muy oscura, y tú ves una luz muy pequeña, tú la aprecias. Así ahora. La luz del Eterno no es pequeña, es muy grande. Sin embargo, a pesar de que haya tinieblas en esa persona, una luz muy pequeña se percibe. Ellos saben, conocen, que hay que ser lo bueno, que hay que ser lo malo. Sin embargo, muchos no hacen caso, muchos sí, le dan su valor. Porque el apreciar la luz tiene dos puntos, ¿sí? Darle su valor y apreciarla. Así la Torah. Apreciar la luz, que es la Torah, y darle su valor. Llevarlo por obra. Porque amamos sus mandamientos. Dice la Escritura que en los últimos tiempos, los últimos eran postreros. Nosotros nos sentimos los mejores. Ah, no, para nada. Porque hay almas que aquí en la congregación Gozo y Paz llaman y dicen, quiero entrar a los pactos. Y rápido se santifican. Rápido se entran al pacto del abrir mil a los varones. Me ha tocado que un varón habló y dice, hermanos, he conocido la verdad. Quiero entrar al pacto de la circunción. ¿Qué hago? Se le ministró y ya le habló a los pocos días. Voy para Tehuacán. Ya me circuncide. Aleluya. Entonces, estas personas van a tener su galardón. Hace rato leímos también en Génesis que nuestros padres, Adán y Eva, ellos por comer del fruto, del bien y el mal. Así dice la Escritura. Más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque del día que comieres, ciertamente morirás. Y el pecado lleva a muerte. ¿Qué es el pecado? Ya lo dije hace un momento. Primera de Juan 3, 4. Pues el pecado es la infracción a la Torá. La Torá es la instrucción de Elohim para su pueblo. Y Yahweh, Yahshua, él mismo aconseja a sus hijos, aconseja a sus siervos. No permitas, o no permitas, no permitan que mis mandamientos se escapen de sus ojos. Aleluya. No permitan que mis mandamientos escapen de sus ojos. Todo el tiempo, todo el tiempo, tenemos que estar en sujeción a él. Buscando las Escrituras, buscando lo bueno, amar lo bueno, anhelar lo bueno, amar la justicia, llevar por obra la justicia. Y cada vez que nosotros aprendamos alguna administración, no olvidar. Siempre hay algo que nos hace falta. Siempre hay algo que nos va a llevar a obedecer, a cumplir, a mejorar. Y eso se llama santificación. Nosotros que tenemos más tiempo, no hemos dejado de crecer, porque el bendito Juan Jacóes, a través de nuestro amado Rubén, nos ha seguido ministrando los temas que han sido de mucha edificación para un servidor, para ustedes. Y realmente no podemos decir que no. A veces escuchamos un tema y yo no lo sabía. Gracias, Padre, porque me sigues hablando. Gracias, Padre, porque eso yo necesitaba. El Eterno es perfecto. La desobediencia no deja ver nada, los ojos son cubiertos para no ver lo espiritual, y Yahweh esconde su verdad de los ojos que son necios. Yahweh permite que se desescurezcan los ojos y eso se ve en las miradas, un velo. También podemos ver otra enseñanza en Segunda de Reyes, ya después ustedes lo van a leer. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 15. Dice, dice que el siervo de Eliseo, dijo, ah, Señor mío, si te acuerdas, ¿qué haremos? O vamos para allá todos. Aleluya. En Segunda de Reyes, vamos para allá todos. En Segunda de Reyes, en el capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6. Verso, verso 15. Aleluya. ¿Ya lo tienen? Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 15. Dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Elohim. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su querido le dijo, ah, Señor mío, ¿qué haremos? Y le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Yahweh, que abra sus ojos para que vea. Entonces Yahweh abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Aleluya. Entonces, aquí no es que el siervo de Eliseo, de Elisha, estuviera ciego. No, no podía ver más allá del mundo espiritual. ¿Qué aprendemos de esto? Que el siervo de Eliseo necesitaba creer, crecer. Él no podía ver lo que Eliseo sí veía. Aleluya. Entonces, la fe también es confiar. Creer, confiar y obedecer. La fe es confiar. Si tú ves lo espiritual, entonces hace una pregunta. ¿Crees que los malajín de Yahweh vencerán las huestes satánicas? Lo vuelvo a repetir. Tú ves en lo espiritual. Aleluya. Ya ves. Ahora, ¿crees que los malajín de Yahweh vencerán las huestes satánicas? Muchos tal vez dirán, creo que sí. ¿No? Claro que sí. Lo afirmamos. Porque de Yahshua es la victoria. Él ha vencido las huestes satánicas gracias a su sacrificio único y perfecto. Es donde debemos cambiar y es donde debemos declarar que Yahweh, porque Yahweh declara la victoria y es hecho. Es lo que debemos de cambiar. El liceo no estaba preocupado. Él estaba lleno de fe y él sabía que su elojín estaba con él. Aleluya. Aleluya. Entonces, oró el liceo y los ojos del siervo se abrieron. Así nosotros. Así nosotros. Alguien también oró por nosotros. Alguien está, alguien intercedió por nosotros. Y así lo hacemos también nosotros a la congregación. Padre eterno, preséntanos a las almas que han de ser salvos. Y aquí les daremos tu palabra. Tú lo haces. Entonces el eterno escucha a sus hijos, a sus hijas. Y el eterno quita ese velo espiritual a las personas en el mundo. Y vienen al conocimiento de la verdad. Y empiezan a ver la verdad, a escudriñar la verdad. Y empiezan a ver las maravillas de Yahshua HaMashiach. Aleluya. Esto ya se nos ha ministrado. Está también explicado. Segundo libro de Reyes. Por nuestro amado rey, doctor Javier Palacios Elorio. En Shalom 132. Y también se nos ha ministrado que la gente cree en la muerte. ¿Por qué la gente cree en la muerte? ¿Por qué la ve? Ve a una persona que lamentablemente ya partió, ya murió. Están viendo físicamente a esa persona que ya no tiene vida. ¿Y la gente por qué no cree en la vida eterna? Porque no se cree. Porque no la han visto. Y la vida eterna solamente se puede ver con los ojos espirituales. Aleluya. Acompañado con la fe. ¿Qué es creer en Yahshua? Confiar en Yahshua. Y obedecer a Yahshua. ¿Obedecer qué? La Torah. Sus mandamientos. No hay otra forma. Retomando la enseñanza de Eliseo. Él veía a los malajín. Y él sabía que los malajín estaban listos para cumplir las órdenes de Yahweh. Así también debemos ser nosotros. Estar listos para cumplir las órdenes de Yahweh. A través. Sí. De una ordenanza que se nos dé. Y realmente nos hace falta mucho. Bastante. Diría yo. Bastante. Si pedimos a Yahweh. Padre. Ciega. La gente mala. Que tus malajín me acompañen en todo lugar. En todo momento. Con fe se cumple. Aleluya. Entonces acá leemos que fue una cegadez espiritual. Sí. La que tenía el siervo de Eliseo. Y el ojín. Él avergüenza a los enemigos. Él los avergüenza. Pero él quiere ver la fe de cada creyente. Eliseo pidió Yahweh con fe. Y Yahweh le respondió. El ojín es poderoso. El profeta pidió. Abre los ojos a mi siervo. Y los ojos del siervo fueron abiertos. Y así nosotros. Pidamos al Eterno. Padre. Yahweh. Como lo leímos a hacer en el Salmo 119. Abre mis ojos. Y miraré. Las maravillas de tu Torah. Abre mis ojos. Y miraré las grandezas de tu Torah. Abre mis ojos. Padre Eterno. Como dijo aquel hombre. Aumentame mi fe. Creo. Pero aumentame la fe. Y el Eterno lo hace. Aleluya. Sus grandezas. Sus grandezas. Conságrate. Y verás. Y veremos milagros. Ofrécele tu vida. Tu alma. Tu alma entera. Yahweh. Tu conciencia. Recuerda. La conciencia está en el alma. En el alma están los pensamientos. Están las intenciones. Del corazón. Vamos a Proverbios hermanos. Para ir finalizando. Vamos a leer el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios. En el capítulo 20. Dice así. Proverbios. Capítulo 20. En el verso 27. Aleluya. Proverbios. Capítulo 20. Verso 27. Dice así. Lámpara de Yahweh. Es el espíritu del hombre. La cual escudriña. Lo más profundo del corazón. La tan la. Muchas veces habla de espíritu. Refiriéndose al alma. Las personas. Realmente. Deciden. A dónde se quieren inclinar. A dónde quieren llegar. El Eterno siempre habla la conciencia. Habla el alma. Como acá lo acabamos de leer. Lámpara de Yahweh. Es el espíritu del hombre. La cual escudriña lo más profundo del corazón. Vuelvo a repetir. El Eterno siempre hablará la conciencia. La conciencia hermanos. Debe ser educada por el Creador. Y el mejor libro. Para instruir la conciencia. Es la Biblia. El mejor libro para instruir la conciencia de la Biblia. Porque es iluminada por el bendito Espíritu Santo. Por el bendito Ruah Hakodes de Yahshua Hamashira. Entonces lo espiritual no se puede ver con los ojos carnales. Es necesario el arrepentimiento. Aleluya. Aleluya. Bueno hermanos. Pues bendito Yahshua Hamashira me permitió compartirles este tema. Guarden su Biblia hermanos. En Yahshua. Guarden su Biblia. Y vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una tefilá. Para dar gracias a Yahweh. Hagamos una oración. Padre eterno Yahweh. En nombre grande de Yahshua Hamashira. Te damos toda rabá. Porque tú Padre siempre nos enseñas. Nos ministras. Nos consuelas. Y te pedimos Padre bendito que tú abras nuestros ojos. Para ver más tus grandezas. Más el conocimiento de la verdad. Que nos sigas guiando por caminos verdaderos. Por caminos buenos. Porque tú eres nuestro guía. Padre eterno. Te pedimos bendito Yahshua Hamashira. Que tú abras los ojos de aquellos y aquellas que todavía no ven. Padre permíteles que vean tus grandezas Padre. Todos nosotros como pueblo. Como que Gilán. Este precioso Shabbat. Te lo pedimos. Y declaramos en fe. Por fe. Que tú nos escuchas. Y veremos tus grandezas. Veremos Padre tus maravillas. Y sabemos que tú harás la obra. Toda rabá. Yahshua Hamashira. Omein. Ve omein. Aleluya. 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 Toda rabá. Bendito Elohim. Yahweh. Yahshua Hamashira. A continuación una jale. Hermanos. Vamos a adorar a Yahshua. Y la jale se titula. Roah Hakodes. Aleluya. Sí. El autor es nuestro amado. Roeh. Doctor.